bueno señoras y señores estamos en vivo y a todo color usted sabe que este es el canal número uno transición tv con el programa número uno de la industria de autos en puerto rico los muchachos del dealer estamos activos hoy estamos arrancando usted sabe que siempre grabamos los lunes yo tengo un chorro de delincuentes hoy aquí en el estudio haciéndome mueca detrás de los de los micrófonos y de la cámara y hoy la vamos a pasar bien créanme señoras y señores tenemos un súper programa preparado para todos ustedes en el día de hoy esa voz que escuchan de fondo ya mismo les voy a decir quién es no sin antes decirle darle las gracias a la gente de Bellos Clothing Bellos Clothing que nos está siempre dando la pauta y estamos dándole seguimiento a ese negocio entre al website www.bellosclothing.com cheque el inventario las camisitas las gorritas los juros y siempre apoyamos los proyectos aquí locales de nuestros compañeros saludos a bello que ahorita vamos a hablar con él desde medallo está visitando la ciudad de medellín en colombia así que ahorita vamos a hablar un ratito con él a ver si nos contesta o quizás está tomando unos refrigerios y no nos piche también queremos agradecer a la gente de los dulces de allen también negocios que siguen creciendo y siempre seguimos apoyando el empresarismo local y por supuesto a nuestra familia la gente de aquí de nosotros no nos vamos a dar la pauta y no nos vamos a impulsar claro que sí y obviamente queremos darle las gracias a mojitos el tequilazo que siempre se puertan de lo más bien ya mismito vamos para allá a visitarlos el domingo que viene el domingo que viene vamos para allá a visitar deja que llegue bello de colombia entonces más sin más preámbulo tengo que presentarle a mi a mi gente usted sabe que mi nombre es luis ribera castro me buscan todas las redes sociales como transición tv y no sé quién presenta más primero las damas yo sé que ustedes la extrañaron que se creían que nos volvía a la de aquí en vivo y a todo color tu pesadilla mentira tifania ya la tifani mira la cámara y saluda amor amor y paz amor y paz como ha estado todo bien hemos estado activos como está el piso de venta como están los clientes como como estuvo este lunes estuvo bueno este lunes hoy ha estado movido estuvo movido hubieron solicitudes mi jefe estuvo dándolo todo con esas aprobaciones seguimos eso es lo importante eso es lo importante vamos a presentar a nuestro próximo invitado ustedes saben de quién le hablo el señor oscar ramos mejor conocido como walkie walkie qué es lo que está pasando aquí compartiendo la cabina con evie queen yo no te puedo creer y antes arrancando adelante está bien eso fue para el casco walkie tiró para el casco de una de una ustedes saben walkie cómo está ese lunes cómo estuvo ese lunes hoy estuvo bastante bien estuvimos moviendo carros tuvimos movida haciendo las promociones que siempre se corren buscando cerrar el mes de manera adecuada así que cerrando el mes fuerte siempre los lunes grabamos y los lunes siempre es como que mayormente es un día bastante activo de seguimiento de lo que estuvo pasando el sábado quizás los que trabajaron domingo también pues retomando muchas cosas que pasaron el domingo y han pasado un millón de cosas en el tema de hoy tenemos varios temas hoy verdad muchas preguntas que la gente nos ha escrito por los chats y que nos están sugiriendo temas y dudas reales de los clientes nos pueden escribir también a través de whatsapp ya mismito vamos a tirar los whatsapp para que estén pendientes y nos escriban no por el de los muchachos del dealer es que tenga tienen las claves de whatsapp al medio no mentira este pero queremos hablar de un montón de cosas que afecten directamente a los clientes verdad y obviamente a nosotros de alguna manera u otra y es que muchas veces y lo hemos hablado anteriormente en el programa de ríe vos que habla claro mira queremos reírnos todo el mundo chica estamos contentos estamos felices tranquilos eso es lo que bueno señores mira este cuáles son las desventajas si hay alguna de una persona que sale a comprarse un carro sin prepararse ni nada para un momentito allí en el dealer cuáles pueden ser esas desventajas yo considero que ninguna porque porque realmente para eso somos nosotros los profesionales en ventas o cuando un cliente llega y quizás no está bien informado pues tu deber como profesional en el campo es informarlo correctamente y llevarlo para eso hay un proceso de venta donde tú vas llevando el cliente pasito a pasito porque la realidad es que estadísticamente ninguna persona que compra un carro sale a comprar un carro eso está ahí en los datos tú sales a mirar tú sales a servicios tú sales a windows shopping tú puedes haber ido a acompañar a alguna amistad o algún familiar a hacer una compra y de momento pues yo no estoy de un carro así que no necesariamente van a salir informados aparte de que todo está cambiando constantemente que volvemos no están informados correctamente y es tu deber ese es un buen punto tiene un punto tienes un punto ahí válido walkie quiero escuchar tu opinión quiero escuchar la pregunta nuevamente ok si existen algunas desventajas tú sabes que como hablamos hay gente que pasó por el dealer a me pasé por aquí porque yo vivo por aquí cerca porque ya la persona tiene una necesidad de un carro verdad de alguna manera lo está ocultando llegó sin prepararse cuáles son las desventajas si alguna de una persona que llegó al dealer porque estoy mirando y no sabes no no fue que hice un trabajo previo no fue que se puso a prepararse a buscar precios ni modelos ni nada de eso cuáles pueden ser las desventajas de esto bueno pues en ese caso pues vamos de la línea con lo que dijo tiffany obviamente nosotros no es no se le puede llamar desventaja yo te diría que obviamente pues se atrasa un poco el proceso a la hora de la documentación y ya está pero básicamente no hay ninguna desventaja ahora hay casos donde pues lo más favorable es que tú tengas todo a la mano para cuando vengas cuando vayas cuando el gerente de financiamiento vaya a entrar a lo que es el financiamiento buscar esa aprobación pues necesitamos una documentación específica y entonces ya ahí pues atrasaría un poco el proceso pero obviamente una no creo que sea problema ok pero sabes por qué lo traigo porque a veces existe el pensamiento de que o sea que la gente quiere salir rápido del dealer quieren llegar y irse rápido esto atrasa el proceso esa es que quizás no tiene a no hay no 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 tengo talonario no 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 traje un bill de agua ni nada porque lo atrasa y esto va a ser cuál es esto hace que se atrase todo y que por ende el cliente esté más tiempo en el dealer cierto bueno en una en una negociación del banco tú tienes que demostrarle al banco cuánto cuánto es tu ingreso pero tú no tienes los tamaños para decirme cuánto tú ganas exacto y ahí te estoy contestando la pregunta bien fácil bien sencillo cuál es ese tiempo promedio que una persona se echa en un dealer cuánto es el tiempo promedio que una persona debe sacar para prepararse para llegarle a un dealer y comprar un carro tifa yo creo que la el tiempo realmente todo puede yo creo que no hay un tiempo establecido ahora para tú dar un buen servicio y orientar muy bien al cliente debe ser de tres a cuatro horas lo más prudente yo entiendo que es un horario un límite de tiempo porque porque hay que seleccionar una la unidad hay que entrar lo que son los datos en la financiamiento todo es individual el cliente yo diría exacto que dice walkie no es individual es exactamente lo que hay un promedio se dice verdad lo que lo que hacen los protocolos y hacen los pasos y todos dicen que una venta se hace entre dos horas y media tres horas eso es el promedio ahora no todos los clientes son iguales claro recuerde que hay un cliente que puede entrar basado en una en una unidad y a mitad de proceso o a mitad de venta pues ya sea porque no entre un pago adecuado lo que sea tenemos que cambiar y tenemos que volver a empezar nuevamente enseñarle otra unidad entrar en una negociación diferente eso 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 puede atrasar el proceso y obviamente pues se extiende exacto y en casos porque yo siento que a veces la gente tiene llega un momento que la gente se puede sentir cansado de estar en el dealer pero a veces hay clientes que llegan y que no siquiera han visto un carro quieren saber el precio porque tienen prisa entonces qué pasa el tú querer acelerar el proceso o llevar todo más rápido verdad esto tiene un efecto súper negativo en la negociación no es que básicamente tú no puedes ir a negociar algo en el caso yo voy a entrar un dealer y tiffany me va a atender y yo estoy casi seguro que tiffany me va obviamente ya tiene una un mecanismo de trabajo soy otro que pasar por el proceso verdad para poder hacer una negociación justa todo tiene todo tiene un proceso yo no puedo ir y quebrantar ese proceso porque en algún lado algo va a estar mal algo va a salir mal por eso cuando tú vas fundirle tú tienes que mínimo yo te diría que tres horitas tres horitas exacto yo lo veo como que yo entiendo que porque se pueden puede pasar mil cosas como puedes salir antes como puede salir en las tres horas como puede salir un poco después porque eso es basado en el proceso que estamos que estemos haciendo ven acá y si el cliente llegó ya con los con los talonarios llegó ya con el bill de luma llegó con sus cositas tiene evidencia tiene sus identificaciones tiene todo tiene todo claro esto no ayuda que a que el proceso si se hagan dos horitas dos horitas y media y no es más beneficioso definitivamente pero vuelvo y hago hincapié en que es individual el cliente porque usted puede llegar con todo y ser un cliente limitado una aprobación que se tiene que pelear así que esto puede tomar más tiempo perfecto tú me llevas con los talonarios me llevas con el bill de agua excelente un mundo ideal sería perfecto ahora si no tienes un buen crédito estás comenzando crédito hay un 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 proceso del banco que nosotros no tenemos un control que es que el banco me va a decir mira yo creo que te puedo conseguir una aprobación tengo que pedir permiso a un supervisor más arriba ese ese proceso no está en las manos del dealer ese proceso está en las manos del banco y nosotros tenemos que esperar por esa decisión hay que esperar esa comunicación entre el oficial de crédito y su supervisor que están haciendo otras cosas y mi jefe está haciendo algo y yo lo llamo mira tengo esta esta aprobación aquí está en escorial necesito que me conteste déjame que yo termine y tan pronto termine voy donde ti verificó el caso y te contesto porque obviamente para él poder contestar me tiene que ver el caso claro como como persona de nuevamente con lo mismo que hizo el oficial de crédito el boel lo va a hacer nuevamente lo va a hacerlo a verificar mira así darle apalante apruebo y entonces es que nos llega a nosotros la contestación nosotros podemos seguir el proceso mientras tanto tenemos que esperar y uno como vendedor que debe hacer uno tiene que uno debería estar comunicándole estos detalles al cliente todo el tiempo comunicación transparente donde donde el cliente está a preguntar mira cómo va el negocio mira vamos bien una comunicación entre el gerente de financiamiento vendedor y cliente exacto se estima que muchas veces después que el vendedor hizo todo su proceso y ya están en la parte de trabajar el negocio preparar todo para que verdad se trabaje el luego el papeleo muchas veces el vendedor como que suelta al cliente y el cliente se desespera en ese range porque siente como que lleva mucho rato en la mesa el vendedor no lo estoy viendo estarán trabajando con mi caso no cuando tú tienes un desconocimiento referente al proceso de al proceso que se está enfrentando pues obviamente ponte en los pies de un cliente yo no sé lo que tú está el banco estamos trabajando el caso se habían pasado tres horas y yo te di toda mi información de ellos de que tú tienes todo a mí siempre es bien importante que el vendedor se siente con su cliente y esté constantemente con ellos exactamente mira está pasando esto mira en tu casito pues obviamente por lo que ya usted sabe estamos pidiendo un permiso un poquito más arriba para buscarte ese negocio que tanto está buscando y el cliente pues obviamente pues está más tranquilo porque sabe lo que está sucediendo y básicamente es comunicación claro y muchas veces a veces es atención a veces yo creo que tú te puedes sentar con el cliente y de lo menos que se habla es del negocio se están conociendo el cliente quizás te está conociendo a ti y no se desespera porque siente que le estás dando esa atención yo creo que cuando eso pasa es cuando tú lo sueltas en banda en la mesa y ya tú hiciste tu parte y pues pero yo creo que esa comunicación es la que hace que quizás el cliente se sienta más tranquilo y entienda el proceso que toma tiempo muchas veces y que tener un buen negocio me entiendes no se puede trabajar a la prisa corriendo verdad como hemos dicho a veces de manera más más rough como que mira esto no es Walmart me entiendes no es como que entrar al Navy cogí la Tichel y seguí andando y si no me gusta la devuelvo según una con una compra bien importante y ahorita mencionaba algo sobre el crédito Tiffany ahorita decías como que verdad que a veces también depende del crédito de ese cliente obviamente cuánto se puede extender ese proceso no importa qué papeles tú tengas ahora bien también a veces llegan clientes que tenían buen crédito pero dejaron de tener cosas en su crédito y exacto qué pasa y esta pregunta no la escribieron por el chat qué pasa cuando un cliente deja de utilizar su crédito suelta la bosque o suelta la tifi suelta la bosque yo primero que ganan yo primero todo primero bueno es que ya hizo así no adelante ya hizo no adelante por favor en el caso en el caso de que una esto es un esto es una pelea diaria porque muchas de las personas me entienden que es que para tu poder mantener un crédito se escucha feo pero es que tienes que estar tienes que tener deudas tienes que endeudarte para que ese crédito se mantenga en un escobal alto por eso es que es muy importante por ejemplo la deuda de una casa porque son 30 años que tú vas a tener ese crédito corriendo porque son 30 años con ese préstamo ahí la gente ah no me quiero endeudar no quiero deuda tienes el crédito súper sumamente bien dejaste de coger cosas no tienes hipoteca nunca te compraste un carro saldaste lo que tenía y el crédito va muriendo poco a poco hasta que te vas inactivo cuando vayas a inactivo sí tuviste crédito en algún momento pero para el banco ahora hay mito eres un first time buyer un first time buyer te van a juzgar de esa manera so el crédito es algo es como un juego que usted siempre tiene que estar en él siempre usted tiene que estar en el crédito jugando en el crédito ya sea con tarjeta es constante todo el tiempo constante todo el tiempo constante trabajándolo trabajándolo mira es una de las cosas que yo siempre le digo a todas esas personas que están empezando el crédito mira coge cosas que realmente tengan peso por ejemplo un juego de cuarto porque te hace falta un juego de cuarto exacto cojan deudas que sean razonables para que obviamente tú sepas mira estoy pagando esto tan pronto termines o puedes coger otra cosa y así sucesivamente y mantienes el crédito corriendo y ese score se mantiene saludable constantemente pero si dejas de coger cosas fiadas en dos años el crédito volvió a ser un first time buyer normal ven acá y yo puedo volver a ser un first time buyer pero como quiera hay un historial y una comparable claro vas a tener bueno no comparable porque no estás al momento quizás pagando nada de lo que vas a comprar pero quizás aparece que mira ahora mismo no tengo nada en el crédito pero yo tengo dos carros saldo el banco lo ve pero aquí quiere decir no el término de first time buyer no sería el correcto no sería el correcto pues para efectos de banco pues va a ser una persona sin experiencia en el momento de la compra si tuvo en algún pasado pero para medirte ahora te tengo que medir como una persona que no tiene nada de crédito entonces poniendo exacto para dejarlo súper claro pero en este caso verdad que no tengo nada de crédito pero tú puedes ver que yo si en algún momento cuando tuve pagué bien sal de mis cuentas y quizás tengo el ingreso eso es una de las cosas más irónica porque el crédito no de eso tiene la mejor memoria del mundo eso no eso te sale todo todo el banco va a ver mira es que si es que nunca cogió más nada exacto y pues si te voy a tratar lo que yo lo que quise decir como first time buyer es que te van a tratar como tal en cuestión de la del interés pero en el mismo sistema te sale inactive como que es que te fuiste inactivo que no cogiste más nada durante los últimos 3-4 años yo he visto personas que tenían crédito súper excelente y decidieron mira sabes que no me voy a en deudar más nada y lleva 6 años y cuando vino pues obviamente pues te tengo que tratar como un first time buyer porque es que literalmente te sale cero ok y esto de alguna manera u otra que va a afectar el interés o es mejor esto que tener un crédito o sea como te explico lo que no es tan malo tener un crédito inactivo verdad bueno dependiendo de cuál fue tu historial no bueno afecta el negocio completo igualmente es un cliente básicamente en cero ya volvemos a empezar un cliente en cero va a afectar tanto la aprobación como la tasa de interés como la aportación como el término la aportación de pronto que tenga que dar como el término de financiamiento si afecta la negociación después de 2 años se te va la puntuación de crédito después de 2 años de cada cuenta se te va a ir borrando la cuenta del reporte de crédito hasta el llegar al nivel que no te va a aparecer nada en el reporte de crédito si afecta y esto pasa y cuánto tiempo toma que eso pase para que tu crédito esté inactivo 2 años en 2 años ya es catalogado inactivo wow eso realmente lo estamos hablando aquí pero si incluso yo trabajaba mucho first time buyer que son jóvenes de 20 21 años perdóname 21 22 años que no caigan todas más donadas en tu crédito obviamente porque son jóvenes y muchos de los papás cuando me rellamaban a los nenes o los muchachos o los mismos jóvenes me decían ¿por qué el banco no me da la oportunidad si literalmente nunca he cogido nada? ¿cómo tú vas a saber que yo te voy a pagar bien? hay uno en la explicación y explica cómo yo te voy a prestar si nunca me has pagado nada así piensa el banco tú piensas cómo tú no me prestas y yo pienso cómo yo te presto si tú no has pagado pues lo mismo funciona con los clientes de crédito inactivo muchos son o personas que no les gusta tomar nada de crédito y todo lo compro cash esa filosofía o esa mentalidad la tiene mucho la gente mayor o mucha gente de campo como nosotros decimos que dicen ay yo no compro nada yo todo lo compro cash igual que tiene la percepción de que tener los chavitos cash en las casas es mejor que tenerlo en el banco son otro tipo de gente más mayor y demás eso te vas educando poquito a poco pero es un issue realmente en el caso de los créditos inactivos hace poco trabajamos un casito una señora que había pagado su casa la había saldado la había pagado muy bien tenía sus cuentitas y demás ¿verdad? y pues lamentablemente a la hora de la aprobación fue difícil yo no te puedo decir el manager te puedo decir perdón la literal es un daño que te estás haciendo indirectamente porque un caso que pudo haber sido 84 meses pues el banco ahora te va a dar 72 meses un caso donde no tenías que dar pronto pues ¿verdad? por obligación ahora lo tienes que dar por obligación exacto quizás con el crédito que tenías antes de ser inactivo podías tener polis anual podías tener un ¿verdad? gozar de un interés preferencial y ahora pues te tienes que ir con el que ellos te otorgan por obligación porque volvemos te van a tratar como si fuese un first time buyer ellos tienen esa política ya no tienes los privilegios que tenías cuando tenías un crédito excelente es interesante por demás y siempre terminamos hablando de crédito porque yo considero que es una parte esencial para todo esto es el alma de la negociación la realidad perdóname que lo interrumpa la realidad es que yo le digo siempre a mi familia a mis hermanos a todo el que oriento y le vende un carro siempre termino con la frase de que el crédito es lo único que tenemos los pobres eso me lo dijo una vez mi abuela el crédito esa señora tenía como 800 de school con berrío es la realidad y cuando tú lo ves nosotros no somos pudientes el crédito es lo que habla por nosotros para poder comprar casa y toda esa cosa que todos los seres humanos anhelamos en algún momento pues tenemos planes pero sí el crédito es bien importante hoy vi el crédito más alto en lo que yo llevo desde de la industria 891 la primera vez que lo veo en mi vida durísimo y alguien puede tener 891 de crédito y que sea un crédito allá arriba no llega si una persona si una persona le pone a su hijo una tarjeta de crédito y se la paga perfectamente el banco sabe que es autorizada el banco te va el banco sabe que es una tarjeta autorizada te va a hacer te va a hacer el score te va a hacer el score pero el banco sabe que eso es una tarjeta autorizada que al final las personas pensar que solamente la empírica es lo importante en el crédito lo tocamos en el tema la última vez exactamente pero en realidad es bien importante como como se construyó esa empírica se siente brutal digo yo no he tenido nunca tan alto si en los 7 y pico pero se debe sentir brutal tú que te saquen tu record de crédito y te digan tienes 800 y pico pero como te digo una cosa te he dicho la otra he visto clientes de 800 algo con créditos regalados como uno de ese que por acá no es trabajado es bien importante a la hora del banco medirte que yo lo había dicho anteriormente el banco te va a evaluar otras cosas empleo permanencia high credit comparable capacidad de pago todo ese tipo de cosas son bien importantes a la hora de hacer un que va y de puedes tener 891 pero si sale comprometida no puede comprar exactamente y también hay muchas cosas que el banco puede comprar le van a pedir un codudor va a hacerte la aclaración exacto el banco nunca dice que no él solamente va a decirte te va a contrafertar te va a contrafertar necesito esto esto y aquello exacto y pasa todo el tiempo todo el tiempo que hay muchas intangibles en el negocio como uno dice hay un montón de cosas que las personas desconocen y piensan yo tengo 800 voy para el banco voy para el dealer y el carro que yo quiera me lo llevo que literalmente no los culpo porque son procesos internos de banco y de dealer que no obviamente no necesitan saber hay veces que yo se lo he tenido que explicar a mis clientes porque quizás tiene una percepción equivocada quizás estamos en el carro equivocado la persona viene pensando que puede comprar tal carro y para yo poderle ayudar a esa persona a que nos eduquemos todos y que la persona pueda caer en cuenta muchas veces pues yo le trato de explicar mira el banco también ve cuánto tiempo llevas viviendo en la misma dirección cuánto tiempo llevas en tu empleo que son muchas cosas que también el banco va a observar que funcionan como estabilidad porque el banco y el crédito es confianza eso te da credibilidad a la hora cuando tú le presentas el caso al banco eso es credibilidad pura exacto no es lo mismo que yo he vivido en cuatro casas en un año a que yo diga llevo 10 años en el mismo lugar en el mismo empleo todo eso muestra estabilidad y muchas veces una persona que no tiene el crédito tan alto con estas otras características puede conseguir un súper buen negocio yo estoy casi seguro que Tiffany le tuvo que haber cogido un caso que tú no le ves vida pero simplemente el banco le da vida porque por el tiempo en el empleo es verdad eso es bien yo lo veo y digo como que tengo oportunidad porque cuando tú ves una persona que lleva 14 años en el empleo ok esta persona es bien confiable 14 años en el empleo y pasa mucho que cuando tú le presentas el caso al banco el banco te dice esto pesa un montón como que esto tiene una vamos a tratarlo de otra manera y te buscan las opciones ah falta algo si pero tienes un si literal consígueme algo más y lo trabajamos y se trabaja y por eso es tan importante esa conversación porque todos los casos son diferentes alguien quiere decir algo del público el manager oye una cosa que quería que quería entrar porque la gente se deja mucho llevar por la empírica la famosa empírica o el score de crédito hay una aplicación de crédito gratuita eso no es tu crédito yo he visto clientes que vienen y me dicen tengo esta aplicación que me dice que tengo 800 de score y cuando tiramos reporte de crédito se trabaja con la banca resulta que tiene más o que tiene menos es un aproximado no es fiable por eso es una compañía una aplicación gratuita te lo digo porque muchos clientes vienen ya con eso y yo creo que puedes decirla mira esa aplicación esa aplicación hay varias hay muchas esa aplicación esa aplicación que es la más famosa que es la que todo el mundo utiliza verde este para para decirte mira este es mi crédito eso no es eso no es esto está primero que está atrasado correcto eso tiene aproximadamente casi cuatro meses de atraso segundo eso es una aplicación para tu general score en tu crédito porque por eso es que ya te dice todo lo que tiene que ver con tu crédito te dice te ofrece tarjetas te ofrece tarjetas de crédito y todo eso porque eso es para tú trabajar tu crédito y subirlo obviamente ella te va a dar como opción un score similar a lo que más o menos tú tienes cuando te cuando cuando yo me encuentro con esa situación muchos de los clientes me dicen mira Oscar vos que yo tengo esta puntuación yo le digo puedes estar 20 o 30 puntos arriba o abajo todo depende ah porque eso no es es gratuito eso no es fiable literalmente eso no está live yo tengo que verificarte el crédito yo tengo que tirarlo en mi sistema que es el que va directo del banco para poder saber la realidad y básicamente siempre siempre eso es el 100% tú lo tiras y que te cambias de 20 a 30 puntos arriba o abajo es verdad yo te puedo dar pago con esa aplicación te puedo dar un derivado pero sabes que sujeta aprobación 30 puntos puedes caer en un puedo decirte una palabra un tier 1 o un tier 2 volviendo al tema principal le hago una pregunta cliente que llega al dealer con la expectativa de un carro X limitado en crédito debe dejarse guiar en el proceso porque hay veces que vienen con una expectativa de un carro pero el banco ve otra alternativa que es la que él puede le pueden ofrecer el cliente se debe dejar guiar y escuchar el proceso o usted entiende que debe ser en todo momento para saber somos los expertos en venta ejecutivos de venta y es como que trabajamos todo el tiempo ¿o es la boca? yo te diría que siempre es bien importante no entrar a un dealer y a una negociación cerrado a tu idea nosotros tenemos mucho conocimiento de diferentes unidades de diferentes ¿verdad? de diferentes carros donde yo te puedo acomodar con lo mismo que estás buscando pero en una unidad que se acomode a lo que a tu realidad nosotros tenemos una expectativa yo quisiera tener ¿verdad? voy a darte un ejemplo yo tengo una expectativa de una casa de 250 mil dólares pero mi economía me dice mire Oscar yo te diría que es hasta 1 y medio pero si la casa si tengo un vendedor o un realtor ¿verdad? en el caso de una casa y me dicen mira tengo esta casa que tiene todo lo que tú estás buscando pero vale 1 y medio tiene 2 o 3 cositas menos pues me acomodo a esa realidad y llego lo mismo es con los carros exacto tú llegas con una necesidad yo te voy a escuchar yo voy a decir te voy a preguntar porque la pregunta es como que quizás la gente me dice una de las preguntas que yo hago Luis ajá por qué voy a darte un ejemplo ¿por qué la Tucson? no porque es que la vi y me encanta pero tu núcleo familiar ¿de cuánto se compone? no soy yo sola y te pregunto hay una opción ¿verdad? y básicamente muchas de las personas cuando ven que el pago de una Tucson quizás no es el que estaban pensando porque por X de razón y el banco me dice mira Oscar si tú logras bajarla un poquito yo te logro la aprobación llegamos al pago que ella está buscando podemos hacer un buen negocio fantástico el banco está trabajando para ti como cliente exacto y tú como vendedor estás trabajando también para ella pues te sientas con ella y le explicas la situación comunicación mira tengo esta tengo esta esta idea el banco me dio esta idea vamos a enseñarte esta unidad tiene todo lo que tú estás buscando un espacio un poquito más ¿verdad? una opción un poquito más pequeña pero se acopla a lo que tú estás buscando y siempre es bueno que el cliente tenga ese oído abierto ¿verdad? esa mentalidad abierta para que mira ¿sabes qué? es verdad me estás buscando un buen negocio me estás buscando el pago que yo quiero y la unidad tiene exactamente todo lo que necesito y llegas a un acuerdo saludable y eso es fantástico y el reto es lograr que esa persona baje la guardia y confíe en ti y diga ok pues dale ¿qué es lo mejor? porque pues pasa mucho que los clientes llegan con una expectativa de que se le quiere vender algo de que algo tricky hay en esto la gente actúa como que conocen y saben pero en verdad no saben y simplemente tienen ese miedo entonces es un proceso difícil a veces que uno gane esa confianza para que el cliente diga ok ¿qué es lo que me conviene entonces Wosky? y no los culpo porque son bien pocas las personas digo ¿verdad? valga la redundancia yo creo en los míos en Hyundai Descorial tanto como Tiffany como muchas de las personas de nosotros que llevamos muchos años en la industria trabajamos de una manera bien real y bien honesta con el cliente bien transparente pero no todos en la industria trabajan de esa manera y cada cual ¿verdad? con su trabajo y con la forma en como lo hace ahora nosotros lo hacemos de esa manera nosotros trabajamos bien transparente y si y si te dan la oportunidad de ir a Hyundai Descorial te vas a dar cuenta que desde el gerente hasta el gerente de financiamiento como los vendedores es la comunicación más completa que puedes tener y eso yo creo que es lo más importante y eso estuvimos hablando nosotros en un training Joaquín ¿quieres roncar? ronca ronca me fue la mano en ese point volado 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 ese va de promo obligado ese clip mira y estábamos hablando los otros días estuve en un training donde se habló un poquito de eso vamos cerrando pero que se habló de esa parte es bien importante este es bien importante el proceso y lo más importante es la comunicación yo creo que es que eso más que nada somos más que vendedores es tener comunicación efectiva y estratégica en el piso de venta para yo poder comunicarle a mis gerentes que no están viendo al cliente yo soy la persona que más tiempo pasa con el cliente mi trabajo es escuchar absorber entender qué es lo que quiere ese cliente cuál es el miedo qué es lo que quiere cuál es el beneficio que busca para yo poder comunicárselo a mis gerentes y que ellos puedan trabajar el negocio de acuerdo a eso ese es el trabajo yo digo sobre la comunicación nosotros somos comunicadores somos el enlace literal entre el cliente y el banco exactamente y lo mejor que podemos tener es la honestidad nosotros somos bien honestos en lo que hacemos por ejemplo yo te voy a hablar de los míos yo no te puedo hablar de los demás nosotros somos los más transparentes posible porque literalmente todos vendemos lo mismo lo que cambia es el método de venta otra promo este nada Puerto Rico me encanta este programa me encanta este programa es transparente también igual que como somos en el piso y eso es lo que queremos llevar que usted nos conozca somos seres humanos personas este es nuestro trabajo y créanme que nosotros queremos que usted se lleve ese carro por la puerta créanme que nosotros queremos que usted logre que usted se lleve su guagua que usted tenga su tres filas de asientos que usted encuentre lo que viene a buscar su carro deportivo y que usted se vaya contento con el paquito que usted quiere de hecho así que un trabajo en equipo usted con nosotros una de las herramientas más importantes que hemos creado es el de posca nadie ha hablado más transparente que nosotros relacionado al proceso nadie se ha inventado lo que tú lo que tú con esfuerzo has logrado que es esto esta unión tanto como yo como Tiffany como el que está el anónimo como tú bello no me da bello y el bello que está en Colombia saludos por allá somos las únicas personas que hemos llevado el mensaje más allá y más real posible literal y por eso somos el podcast número uno en la industria de autos en Puerto Rico y esa es la diferencia que yo sé que hay otros colegas que están en la vuelta en el podcast claro que sí pero nosotros somos una red un equipo una familia una columna vertebral este y esa es la diferencia este trabajo recuerden que los vendedores son es que no puedo dar esos códigos los primeros somos los primeros los pioneros los únicos somos somos siempre somos vamos despidiéndonos este nos gustaría quedarnos deja ver si bello lo coge bello está en medellín bello está ya subiendo subiendo el peñón de guan subí un video bien sudado me voy estás en el podcast ¿dónde tú estás? en Narnia pero ahorita te vi que estabas en un lugar que subiste el peñón ese estabas bien sudado chico pero no me llames por mi apellido aquí en el programa perdón discúlpame discúlpame estabas bien sudado en la historia bien sudado si estabas oficiado güey antes tuve que darle patita voy para arriba ¿dónde tú estabas? habla claro peñón de guatapé estás en Colombia la piedra esa bien grandora la piedra esa bien grandora pero nada estás barata estás descansado hermano estoy malo mira tómate una agüita panela dicen que sabe buena una agüita manantial una agüita manantial una agüita rica una agüita rica agüita manantial el como se llama esta agua al diente agua al diente esa es otra mira mandale un saludo aquí a los a los que te están escuchando a la audiencia diles algo ahí desde Colombia nada parceritos estamos aquí pasándola bien sigan viendo el programa sigan apoyando los muchachos del dealer ustedes saben que somos los más duros te van a hacer eso es una promo desde Colombia lo vamos a subir para que lo compartan para que se enteren allá también y nos empiecen a escuchar desde Colombia los muchachos del dealer pero nada ponchalo 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 dímelo a él que no estaba FaceTime a él le hubiera encantado este familia siempre la pasamos de verdad bien bueno aquí esta es la terapia los muchachos del dealer miren bien las caras que nos estamos cotizando bajé 4 libras usted vio como me veo en la cámara verdad tú no estás ready para eso a ver mira la cámara cuántas tardes derechitas por ahí ah dámelo todo wow 4 libras estoy insoportable la cámara me ama ponchame si te ama la cámara te ama mira nos fuimos nos vamos ya este Wosky dime algo tú dira tu pauta algo que quieras anunciar papi gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí y podernos expresar de la manera como lo hacemos este si estás interesado en un auto como siempre 787-438-8906 Wosky te monta no es más duro déjame tirarle la pautita a Wosky aquí también para YouTube pap ahí está tírame déjate llevar que nosotros que trabajamos para ustedes ahí está Pablo papi punchline tras punchline otra promo porque Wosky lo dice eso está dura eso está dura bueno ahora vamos con Tiffany Tiffany cuéntame cómo la pasaste hoy cómo ha sido la pasé la pasé bien con ustedes estoy bien contenta bien contenta porque ustedes me dan la oportunidad para que te vea el público es que todavía estoy bregando con la cámara el ángulo esto lo otro la postura pero nada acuérdense que si quieren un carrito me van a llamar 787-377-5566 delivery a toda la isla las 24 horas me monto con el manager y con Wosky y vamos a llevar le llegamos le llegamos a donde sea a donde sea a Culebra a Culebra no podemos llegar pero llegamos al mujer y usted llega coge su troll y pum pam y se lleva a su carro 787-377-5566 le llevamos a tu son a Mandagandapio allá abajo donde sea donde sea a la hora que sea al peñón ahí está espérate Tiffany una promo de algo esa es la única voy a buscar oficiadores vengo ahora con una línea de traje de baño así que a Mandagandapio apretando señores los muchachos del dealer tú sabes que esto es especial el público quiere decir algo el público no compren carro sin antes visitarlo ya vamos a entregar todos esos carritos ya está estamos entregando mi nombre es Luis Rivera Castro ustedes saben que me consiguen en todas las redes sociales como Transición TV mi teléfono es 787-587-6657 si usted necesita comprar un auto y usted quiere orientación denme un call escríbame por Whatsapp escríbame por Facebook llame que los vamos a ayudar adiós estamos activos nos fuimos hasta la próxima bro bro abonez 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 ¡Gracias!